Aquí en el centro de la ciudad, en reforma e insurgente, la marcha, la marcha del día. Por otro lado, una clausura de la gasolinera que se suma a la marcha. Estaba tomada la gasolinera, la acaban de liberar y se suman a la marcha los ciudadanos. La protesta sigue en México, en la Ciudad de México por el alza de la gasolina. Vean, se suma la gente a la marcha.